Bienvenidos a Profuturo, el mundo tecnológico donde enseñar ya no es un reto imposible ni aprender una quimera. Profuturo es un programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo, para que los niños de entornos vulnerables tengan acceso a una educación digital de calidad. Su objetivo es que educadores y niños adquieran competencias digitales a la altura de esta era tecnológica. Cuenta con un modelo único que abarca desde el desarrollo profesional del docente hasta todas las etapas de aprendizaje de los alumnos, acompañándolos a todos en cada parte del proceso y dándoles además el soporte técnico necesario. La plataforma de Profuturo cuenta con recursos educativos e innovadores que fomentan el aprendizaje desde la práctica, lo que permite hacer conscientes a todos de los progresos. Además de potenciar las competencias STEM, la lingüística y las habilidades para la vida, el programa incluye el desarrollo de nuevas capacidades. En Profuturo acompañamos a los docentes para que sean capaces de llegar allí donde se proponen y les proporcionamos los conocimientos necesarios para que se conviertan en guías de otros educadores. Profuturo construye así una fuerte comunidad educativa y un futuro más equitativo y justo para niños y niñas de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.